La presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra reunida con el vicepresidente chino, Li Yuanchao, para avanzar en las relaciones económicas-culturales entre ambas naciones. El encuentro se lleva a cabo en el despacho presidencial, ubicado en el primer piso de la sede gubernamental. Luego se firmarán una serie de convenios comerciales y de cooperación. El vicepresidente chino arribó ayer a la Argentina encabezando una comitiva de funcionarios y empresarios con el propósito de seguir enfocando y desarrollando las relaciones bilaterales, así como incrementar los convenios de cooperación.